Vamos a hablarles de un personaje entrañable, querido, con el que han crecido varias generaciones y seguramente que cuando usted lo vea va a tener los recuerdos más lindos de su infancia. Pues el martes 21 el genial comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños Chespirito cumplió 83 años de vida de los cuales casi la mitad los ha dedicado a divertirnos con sus entrañables personajes. Este 29 recibirá un homenaje en el que participarán diversos artistas internacionales, entre ellos Jan Marco. Esta es la nota de Fiorella Roldán. El genio de la comicidad está de fiesta. Roberto Gómez Bolaños, el escritor, comediante, actor y director más querido de todos los tiempos, acaba de cumplir 83 años. Dichoso él que puede gozar de los frutos de su innato talento, ese que heredó de su padre, Francisco Gómez Linares, un exitoso ilustrador y aficionado al teatro. En su juventud, Roberto Gómez se dedicó por varios años al boxeo y luego estudió ingeniería. Pero su vena literaria y su extraordinaria creatividad lo condujeron hacia el camino de la fama. Primero como escritor de comerciales. El gerente me dijo, ¿cómo anda de rápido para escribir una máquina? Y dije, pues, la verdad, los dos últimos años no he tocado una máquina. Bueno, no es bueno. Pero en los dos últimos y todos los anteriores nunca había tocado una máquina. Y luego como guionista de los mejores cómicos de la época. Una fortija con brillante solitario de la mejor calidad. Lo que fue su trampolín hacia la actuación. Dos esmeraldas, una montura perfecta que ni en Kimberly de Nueva York se la podrán hacer. Si ustedes me... Por favor, señor... Les estoy haciendo una oferta que ni en el mío la podrán hacer. La primera vez que yo actué en un programa, yo tenía 29 años. Y fue porque faltó un actor. El éxito empezaba a sonreírle al menú de escritor. También en el ámbito familiar. Roberto Gómez tuvo junto su primera esposa, seis hijos. Yo era la novia de Roberto Gómez. Eso me hacía... Me agrandaba a mí. Mi papá nos hacía reír mucho. No había nunca un castigo, un rebaño. Un sabio que... Nos ha sabido conducir por la vía. A finales de la década de los 60, Chespirito logra un espacio propio en la televisión. Aquí, Darrién desuelta su imaginación en los programas Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y El Ciudadano Gómez. Aquí también despegaba su carrera de actor junto a personajes que luego veríamos en la serie que lo haría inmortal. En 1970, el pequeño Shakespeare, o Chespirito, a su manera, creó su primer personaje internacional. El Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. ¡Séganme los buenos! Ese héroe miedoso como un ratón, noble como una lechuga y cuyo escudo es un corazón, se metió al bolsillo al televidente y nos contagió con sus frases y dichos que hoy forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. ¡No contaban con mi astucia! Todos mis movimientos están fríamente calculados. ¡Chample! Calma, que no panda el cúnico. Lo sospeché desde un principio. ¿Se aprovechan de mi nobleza? ¡Ah! Pero si se atreve a poner los dos pies, quiere decir que no escojo. El Chapulín Colorado fue el primer programa mexicano que se internacionalizó. Un año después nacería su más grande creación, El Chavo del Ocho. ¡El Chavo! ¿Cuál es el animal que chilla y que tiene la cola muy grande? ¿Un animal que chilla y que tiene la cola grande? Sí, tú. Un tierno niño, pobre y huérfano que vivía en una bonita vecindad y que logró desaparecer las fronteras de 90 países y 50 idiomas. Me gustó mucho y dije, lo dejo a que siga funcionando ya. Y funcionó y fue El Chavo del Ocho. Fue el gran hallazgo. Una de mis hijas brincoteaba con el Chavo con nervios. Oye, papá, y luego que llegábamos y hacía así los pasitos. ¡Qué, qué, 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 qué.